El Comité de Descolonización El Comité de Descolonización Ha dictado la Resolución 1514, donde consagraba dos principios fundamentales que debían guiar el proceso de descolonización. Uno, el de libre determinación, por el cual todos los pueblos tienen derecho a fijar su propia condición política. Y dos, el de integridad territorial, que condena todo intento de quebrantar total o parcialmente el territorio de un país. Argentina planteó que el caso de Malvinas debía estar regido por el principio de integridad territorial y no por el de libre determinación, como pretendía el Reino Unido. Ya que el territorio había sido separado por la fuerza, contra la voluntad de sus habitantes y su población original había sido expulsada y reemplazada por ocupantes de la fuerza invasora. El problema de las Malvinas es de un territorio colonial y no de un pueblo colonial. Luego de largas negociaciones, el 16 de diciembre de 1965, la Asamblea votó, por 94 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones, el reconocimiento de la existencia de una disputa entre los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido sobre la soberanía de las islas. Esta resolución, denominada 2065, basada en el alegato del embajador argentino José María Ruda, estipuló que la negociación tenía que tener en cuenta los intereses, pero no los deseos de los habitantes de las Malvinas, por considerarse una población implantada. Este hecho fue recibido con gran alegría por todo el país, menos por los sectores militares y económicos comprometidos en derrocar el gobierno de Ilia. La resolución 2065 constituye hasta hoy el precedente jurídico internacional más importante respecto de la cuestión Malvinas. Gracias. 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 Gracias.